Espero que sea del deleite de ustedes, así es que relájense, no los voy a aturdir con moléculas, con diagramas extraños, es simplemente para que lo disfrutemos y tengamos una visión diferente de la epilepsia. Realmente el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Por tanto, es de capital importancia que nos orientemos hacia ver algunos aspectos culturales, que noches como esta, que estamos entre amigos, podemos relajarnos para poder aprender un poco de ella. Hasta hace un poco tiempo, hasta el año pasado, que no se publicaba el GVD, que es el Global World of Disease, se tenían impresión de cuánto era la carga de pacientes con epilepsia en cada país, en cada continente, etc. Pero no eran datos verídicos. Fue hasta una iniciativa, en el 2015, cuando se empezó a preparar este trabajo, donde se tomó un estudio en retrospectiva a nivel mundial de toda la epidemiología, cuando pudimos empezar a entender cuál era la verdadera carga de cada una de las enfermedades neurológicas. La sorpresa es que la epilepsia no es uno de los primeros tres lugares. Sin embargo, es una enfermedad tan dura, pues que lleva a conmover a la familia del paciente que la padece. Aquí ustedes la pueden ver en comparación con la enfermedad de Parkinson, que todavía es mucho menos frecuente y tiene años de vida laboral perdida, que más o menos son el 10% de los años de vida laboral perdida por epilepsia. Nuestro país, en El Salvador, los reportes epidemiológicos probablemente escondan la verdadera casuística, puesto que, como ustedes pueden apreciar acá, los índices se han reducido de 1990 para el 2015, es decir, ahora tenemos menos años de vida perdida por epilepsia, menos, y eso solo se ve en todo el GVD, en toda la carga global de la enfermedad, en Dinamarca, en Suecia, pero todos los demás países no, y en El Salvador. Esto nos hace pensar que probablemente la estadística haya sido viciada, específicamente en los últimos 10 años, esto por las autoridades sanitarias. Y aquí es lo que les digo, aunque sin duda es impactante ver a un paciente convulsionar, el primer lugar se lo lleva ahí por mucho la enfermedad vascular cerebral. Entonces hoy vamos a hablar de ese segmento verde del pastel, que ocupa en todo el mundo la cuarta causa en importancia de enfermedades neurológicas, es el cuarto lugar. Pero ¿cómo llegamos de esta concepción mágico-religiosa a diagnósticos tan finos, precisos, con localización topográfica por excelencia, a cirugías cada vez más refinadas, con recepciones de pequeñas pulsiones del cerebro para controlar la epilepsia, hacer electrocorticografía intraoperatoria a la hora de poder definir el área epileptogénica, el área asintomática y cuál puede ser resecable o no, hacer microperforaciones con el equipo rosa para poner electrodos profundos? ¿Cómo llegamos de ahí a cabo? Eso es lo que nos reúne esta noche. Y es para mí una enorme satisfacción y me abruma de sobremanera poder contar esta historia esta noche, porque sin duda descansamos sobre los hombros de gigantes. Esta noche voy a contarles la historia de grandes personajes de la neurología y de la neurocirugía que dedicaron su vida entera, cuyo denominador común fue la preparación por excelencia en las ramas de las neurociencias. Probablemente ninguna biografía de las personas que veamos acá sea caracterizada por casualidades. Todo ha sido construido a base de esfuerzo, inteligencia, sabiduría y sin duda alguna la bendición de Dios. Entonces, esa es nuestra historia, ¿cómo llegar de esa explicación mágico-religiosa a nuestro estado actual? Y comienza en la antigua Babilonia, un imperio localizado en la región central sur de Mesopotamia, que tenía ciudades de las más grandes conocidas hacia esa historia. La epilepsia pertenecía al grupo de las enfermedades de la luna, y por eso a los pacientes con epilepsia se les llamaban lunáticos como algunos otros. También en Babilonia se acudió el término epilambaní, que significa ser sobrecogido abruptamente. Ya en el código de Amurabi, que ustedes ven como un tótem gris ahí, que es la primera ley escrita de la que se tiene constancia de toda la raza humana, esa pequeña punta que ustedes pueden ver en su espacio superior, es el propio Amurabi Labrado en posición unítea de Samás, Dios del Sol. Bajo esta piedra están escritas 282 leyes y dedica centros párrocos, dentro de ellos está ampliado uno, centros párrocos para el manejo de la salud. También en tablas de barro encontradas en la antigua Babilonia, se encuentran algunas descripciones detalladas de los fenómenos que ocurrían en estos pacientes lunáticos o epilépticos. Sin duda uno de los monumentos que prevaleció para la humanidad de esta civilización babilónica, pues fueron los muros colgantes para aprecio de toda la humanidad, pero también fue famosa por su descripción en el libro de Génesis en la Biblia de la Torre de Babel. En la Biblia misma se describe cómo Cristo eliminó espíritus que tenía un hombre que estaba atormentado, un hombre joven y le ocasionaban ataques desde su infancia. Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y eches pumajos por la boca y crujen los dientes. Entonces Jesús le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede eso? Según síndrome epiléptico, y él dijo desde niño y muchas veces lo echa al fuego y al agua para matarlo y posteriormente revivirlo. En ese momento se consideraba que solo un poder sobrenatural podía casi matar a una persona, la haga sin aliento inconsciente y luego recuperarse al íntero después de un par de horas. También se creía en la Biblia que tanto más demonios poseían a la persona, era más difícil de ser sanado. Y probablemente estemos hablando de un síndrome de Lennogastog, probablemente estemos hablando de síndromes epilépticos que tienen diferentes formas de manifestación, que pueden tener crisis tónicas, clónicas, bioclónicas, atónicas, y cada una de la presentación clínica de las crisis que tenía era un demonio diferente. Entonces era evidente que los que estaban poseídos por diferentes demonios, es decir, presentaban diferentes tipos de crisis en la misma persona, iban a ser epilepsias difíciles de detectar, y más en aquella época, por supuesto. Para los griegos la epilepsia debía tener un origen divino, porque no había otro poder que pudiera matar y revivir a una persona en el corto plazo. Que arrojaran saliva, despecaran, morinaran, prácticamente dejarlos muertos. Hipócrates de Cos, nacido en una isla del mar Egeo, tenía que preparar una sacudida para la ciencia médica de aquel entonces. Él exclamó que la enfermedad que llamaban sagrada, no era para él nada sagrada, y que sin duda las causas de ella eran naturales, tal y cual eran en otras enfermedades, y que no tenían nada de sagrado. Desde los textos hipocráticos, el más famoso de Corpus Hipocráticos, se distingue la histeria de la epilepsia, lo cual muchísimos años más adelante, Jean-Martin Charcot se encargó de describir con precisión. Pero desde entonces se distinguía, en este Corpus Hipocráticos, ¿por qué este conocimiento casi no se pudo diseminar y no se dio ese avance en aquella época? Es porque la mayoría de los textos badilónicos no fueron traducidos al latín cuando llegó el Imperio Romano, y toda esa información valiosa quedó perdida por muchos años. Roma, el gran imperio. La concepción de la epilepsia volvía a tomar un poco más científico. La epilepsia era respetada en todos los estratos sociales. Cuando en el Senado existían elecciones o comicios, se tenían que suspender cada vez que sucedía una crisis epiléptica. Muchas de ellas probablemente ya eran pseudo-crisis, cuando la votación o el comicio no favorecía al grupo que estaba peleando, alguien fingía una epilepsia o una crisis, y suspendían los comicios, y bueno, vamos a reanudar la plenaria. Más o menos lo que sucede en nuestra asamblea actualmente. Ahora ya no es necesario convulsionar, basta con encender un foquito rojo. El punto es que Galeno, en dos libros importantes que respectan a la medicina, entre ellos las partes afectadas, y el otro libro que se llama Consejos a un niño epiléptico, describía ya convulsiones generalizadas, convulsiones a intérvalos, convulsiones que afectaban posterior al ataque, las afectaciones conductuales del paciente, probablemente estaban describiendo ya psicosis posital. En ese entonces se manejaba la teoría de los fluidos, cuatro fluidos básicos importantes, la sangre, la bilis, que había negra y roja, y la flema. Pues en Pabilonia se postulaba que las crisis se producían por exceso de flema en la cabeza, y que por eso los pacientes expulsaban flema por la boca, y luego de expulsarla, la crisis podía ceder. Esa era la concepción en aquella época. Galeno, quien practicó múltiples disecciones cadavéricas ya en aquel entonces, y él fue el que describió siete de los nervios craneales que conocemos hoy en día, imagínense. Esta eminencia para esa época, postuló y observó que algunas crisis tenían inicio focal, solo en una extremidad. Y con eso, pues ya la teníamos hecha. Era una crisis jacksoniana, una crisis de inicio focal, que luego pasaba a ser una crisis generalizada. Como verán más adelante, la clasificación actual de las epilepsias cambia este parámetro. Pero para aquel entonces era así. Entonces, ¿describió crisis de inicio focal con generación? No, desafortunadamente no. Él postulaba que entonces la flema se producía en una de las extremidades, iba avanzando hasta llegar al cerebro, y entonces sobrevenía la crisis convulsiva. Es por ello que el de tratamiento recomendaba hacer torniquetes en la extremidad donde iniciaba la crisis. Y si esto no funcionaba, era mandatoria la amputación. Así es. Es por ello que ahí estamos hablando probablemente de la primera cirugía de epilepsia. Ojo, no primera neurocirugía, pero era la primera cirugía dedicada a curar a epilépticos de acuerdo a las concepciones de aquella época. En Egipto, Serapio, uno de los más famosos médicos, recomendaba frotar el cuello con vinagre y el cuerpo del enfermo con vinagre o rosas, cerebro de camello, sangre de tortuga, testículos de jabalí, y esa era como la manera de tratar de volverlo a la vida. También se puso de moda en ese entonces el kifi. El kifi era un líquido que ya había sido utilizado en la época de Ramsés III como aromático corporal y también como cura para el mal aliento. Entonces eso, si se hacía bebido, podía disminuir la frecuencia de crisis. No se puede saber hasta este momento qué sustancias contenían cada una de las hermolarias que tenían los egipcios. En la India, Atreya, el padre de la medicina, estamos hablando todavía de los años antes de Cristo, 900 años antes de Cristo, él describía paroxismos de pérdida de la conciencia debido a un disturbio de la memoria y de la mente. Un ataque de apasmara, que era como se conocía cada episodio de la crisis convulsiva, producía caídas, temblores de mano, piel, pierna, cuerpo, rotación de los ojos hacia arriba, mordedura de los dientes, exceso de salivación en la boca. La apasmara se consideraba una enfermedad peligrosa, crónica y difícil de tratar desde aquella época. Sin embargo, en este momento, la primera observación que aporta la ciencia es que describieron que esta apasmara, estas crisis convulsivas, podían no ser una enfermedad en sí, sino debidas a otras patologías. Por ejemplo, una infección del sistema nervioso central, quiebres, etc. Esa es una concepción ya de relación causal. El libro clásico de la medicina interna del emperador Amarillo en China, que consta de dos volúmenes, en el volumen 2, llamado Ling Shu, las crisis son descritas con el nombre de Dian Huan. En esta parte se describe la epilepsia como un ataque en el cual el paciente se vuelve loco de forma súbita, nota una sensación de peso y dolor de cabeza que nos la siguen diciendo hasta este día nuestros pacientes. Y nosotros no le prestamos atención a la cefalea porque es un signo muy inespecífico, realmente. Permanece con ojos enrojecidos y se sigue de agitación. Para ese entonces se reconocía en toda la China continental al llanto como una manifestación frecuente en las crisis y al tipo de sonido que hacía en el llanto que probablemente alguno de ellos podría ser el grito epiléptico en las crisis del óvulo frontal cuando sucede un grito espavoroso que asusta a la familia, es algo así como inspiración profunda. Ese es un grito epiléptico clásico de las crisis de inicio focal frontal. Entonces en base al chillido que ocasionaban estos pacientes en el inicio de la crisis se clasificaban las epilepsias. Y así teníamos diferentes tipos de epilepsia. Por ejemplo, la yang yang, que es epilepsia de la cabra, man yang, epilepsia del caballo, de acuerdo a la nomatopeia que provocaba, su dián, epilepsia del puerco, niu dián, epilepsia de la vaca, y así sucesivamente. Su simiao, en su mismo libro que él pues dio para su civilización, clasificaba la epilepsia de una forma alternativa de acuerdo al órgano donde se originaba. Esta podría ser pulmón, riñón, hígado, intestinos, etc. El dato peculiar acá es que dentro de todos los órganos causantes de epilepsia nunca fue considerado postulado el cerebro o el sistema nervioso central para aquella época. Y aunque lo anterior cause pues un poco de risa, porque es una visión poco científica, podemos atribuir algo bueno a los chicos. Ellos fueron los primeros en describir causas congénitas de epilepsia, y describir familias o series familiares con epilepsia, de tal manera que aunque no se tenía la forma de poder llegar al carotipo de estas personas, ya se sabía que había causas congénitas de ella. De la edad media esto es lo que tenemos, oscuridad. Y sería oprobio para los médicos hablar este día de la edad media y lo que esto hizo a los avances en la medicina, puesto que realmente fue un retroceso. En esa época los temas demoníacos estaban en boca, y cada persona que tenía la desgracia de padecer epilepsia, muy probablemente iba a ser llevado a castigos de la Santa Inquisición, a morir en las llamas, etc. Es por ello que nosotros como galeonos que nos consideramos, no vale la pena hablar de esto. Sin embargo, traigo a ustedes una pintura del milagro de San Ignacio de Loyola. Se le atribuía a San Ignacio de Loyola que no era ningún sencillo, fundó la compañía de Jesús, los hilos de la marioneta, el mundo, el gobierno. Pues él, a él se le atribuía, además de todos esos milagros políticos y económicos, este tipo de milagros, expulsar demonios. Y en esta pintura del milagro de San Ignacio de Loyola, pueden ustedes observar diferentes poses de los endemoniados. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? La postura de la espada china. Extensión de un miembro torácico, flexión del miembro contralateral y versión cefálica forzada. Y el miembro contralateral es señalando el sitio del óvulo frontal que se originó a la crisis. Es una postura clásica de la espada china. Pero también tenemos otro, una crisis probablemente tónico-clónica, una crisis generalizada. Esto es, muchos pacientes endemoniados que él sanó, padecían de epilepsia. Y claro, no necesita algún medicamento para poder volver a la vida a un paciente con una crisis compulsiva. La mayoría se recuperan parcialmente en los siguientes minutos. Para ese entonces, estamos apenas acá. Y como ustedes ven, la línea de descubrimientos y aportes a la ciencia era aplanada. Pero nos esperaban muchos siglos de luz y de eso vamos a hablar en los siguientes momentos. Pero vamos a hacer una pausa. Por otra parte, en América, miles de kilómetros de distancia y muchos años de diferencia, vamos a revisar lo que pasaba en nuestro continente. Para los Nahuas o Mexicas, la epilepsia era considerada como una forma grave de debilidad del corazón. A la epilepsia se le llamaba Yolpapamititzi. Para los mayas, la epilepsia era conocida como Tutuquikjau. Literalmente significa quien respira con agitación. Era una enfermedad que de acuerdo a los mayas agarraba de grande y se iba a la sangre. Para ella no había remedio quejás y ellos creían que un ataque al náhuatl de cada una de las personas muchas personas no es como un adeinado patrón sino que tienen un animal en el cual ellos estaban representados. Podía ser el jaguar, mono, todo eso. La verdad es que la mitología maya es preciosa y deberíamos de sentirnos honrados porque vivimos en la región de Mesoamérica. Entonces ellos creían que cuando había un ataque o un sufrimiento del náhuatl de cada una de las personas enfermas de epilepsia era entonces cuando sobrevenía la crisis. Pero si el animal estaba bien y gozaba de libertad y de salud la persona no iba a estar atormentada por estas crisis convulsivas. De los incas aunque es muy famosa las trepanaciones que se hicieron pero trauma cronocepálico, drenajes, hematomas, etc. y eso podría hacernos pensar que salían mucho de epilepsia desafortunadamente no contamos con datos arqueológicos que certifiquen que la civilización inca tenía amplio conocimiento de la epilepsia. Hay mandatos en mayas y en nahuas. Sin embargo, está descrita la esposa del emperador Capac Yupanto que fue un cautillo que peleó contra los conquistadores a ella le llamaban Mama Mama a todas las esposas se llamaba Mama Curipipay en 1500 sufría de epilepsia y fue descrita por Juan Manpoma de Ayala del Instituto de Etnología de París que hizo una recapitulación en 1936 con todo lo que se había versado sobre esta mujer y ella tenía crisis convulsivas se describía que era una mujer muy bella tranquila y modesta pero que después de haberse casado adquirió epilepsia ya se tomaba ese término como epilepsia válido por esa época la cual le hacía sufrir hasta tres veces en el día o sea realmente era una epilepsia difícil control y posteriormente a las crisis lloraba gritaba y atacaba a otros sin duda alguna estaban viendo un fenómeno de psicosis posital que fue durar de 24 a 48 horas hasta 1 mes se jalaba sus cabellos y el historiador dice pues se tornó se tornó muy fea luego de ser una mujer preciosa Hernán Cortés vio por primera vez la floreciente ciudad de Tenochtitlán y quedó impresionado por su belleza la increíble riqueza y el lujo que adornaba cada una de las edificaciones aquí les traigo a ustedes la carta de Hernán Cortés a su realeza como los primeros informes esto está labrado en piedra frente al templo mayor cerca del Zócalo de México voy a permitir leerlas para que vean el respeto que tuvo un europeo que venía a darnos en la nuca sobre lo que dio y probablemente quienes cuentan la historia pues son los conquistadores y no los conquistados y habrán muchas cosas buenas o positivas de nuestra civilización que simplemente fueron ocultadas describe Hernán Cortés tiene dentro de este circuito toda la redonda muy gentiles aposentos en que hay muy grandes salas y corredores donde se aposentan que buen castellano los religiosos que ahí están hay 40 torres muy altas y bien obradas que la mayor tiene 50 escalones para subir al cuerpo de la torre la más otro buen castellano la más principal dice es más alta que la torre de la iglesia mayor de Sevilla son también labradas así de cantera como de madera que no pueden ser mejor hechas ni labradas en ninguna parte porque toda la cantería de dentro de las capillas donde tienen los ídolos es de imageniría de saquimaciez y el maderamiento es todo de mazomería y muy picado de cosas de moda y sigue describiendo la admiración que tenía por estas centas o mega construcciones de nuestra civilización era grande pero en lo relativo a la salud le pareció importante reportar que ya tenían suministros médicos de instalaciones que funcionaban como farmacias donde alguien podía ir y comprar objetos que tenían valor para aquella época remedios y bóximas naturales para curar cualquier tipo de dolencias incluida la epilepsia una organización tal para tener una farmacia en cada región de la ciudad pues no era tan sencillo de tenerlo fue Martín de la cruz quien escribió en Nahual el libro un médico indígena del colegio de Santa Cruz en este libro que se ha llamado así el códice de la cruz padiano porque fue escrito por Martín de la cruz y padiano se describían ya muchísimas formas de tratar la epilepsia eran medicinas muy antiquísimas y también tenían recetas para tratar cuando el paciente tenía la crisis era bueno darle a ingerir piedrecías de las que se encontraban resotextualmente en el buche de los gabinanes o también era bueno dar cuerno de venado molido incienso blanquecido cabello de muerto carne quemada de topo encerrado en una olla todo bien molido en agua caliente la receta decía o postulaba el brebaje debe ser venido hasta que el enfermo pueda expulsar todo el mal que le ha causado la crisis yo creo que con eso o seguía convulsionando o despertaba para que ya no le dieran durante la colonia cuando los pacientes llegaban al paroxismo eran recluidos en las loquerías de San Andrés y muchos epilépticos si no eran recogidos por eclesiásticos que los acusaban de estar poseídos por demonios eran encarcelados para aquel entonces si alguien vendía a un esclavo tenía la obligación de declarar imagínense la gran forma de discriminación que había en ese entonces aparte del esclavismo si uno vendía un esclavo tenía la obligación de declarar que era epiléptico si luego de vendido el esclavo tenía una convulsión el comprador aunque hubieran pasado años tenía la oportunidad de mandar al que se lo había vendido resarcir su daño dinero etcétera y por supuesto devolverle al esclavo y que le dieran unos interventos ¿cómo podían saber las personas si aquel no tenía oriente epilépsia y iba a llegar a tener una crisis conclusive en años? parece chistoso pero casi que un prerequisito para vender esclavos era el electroencefalograma previo para certificar que no tuviera ningún tipo de actividad epiletogénica así estábamos en ese entonces siempre en la época de la colonia se escribió el primer tratado americano sobre la epilépsia esto es muy importante es un hito en la historia americana este fue escrito por Pedro de Horta quien contuvo el título de bachiller por el tribunal del punto medicato de México el 27 de junio de 759 era médico titular de los conventos de San Jerónimo y San Pedro en Puebla, México este libro fue escrito a solicitud de la madre Alexandra Beatriz de los Dolores por un asunto grave la epidemia de la tele o tembeleque que había azotado y matado a muchas personas muy probablemente se trató de una neuroinfección una encefalitis viral como ustedes saben la historia natural de una encefalitis viral es eso todo un delito hiperquinético al inicio luego hipotinético y que a la vuelta del quinto o séptimo día corona con una crisis convulsiva o estatus epilépticos esa enfermedad del tele o tembeleque que arrasó con muchas personas en aquella época fue requerida de investigar para saber qué se podía hablar en aquel entonces en este libro en este tratado que era el informe médico moral de la penosísima y rigurosa enfermedad de la epidemia contemplaba ya clasificación de la epidemia abordaje o enunciados patovisiológicos causas inmediatas causas remotas como principal causa remota ya se mencionaba las causas hereditarias consideraciones pronósticas tratamiento y además es el primer libro en toda la historia de la humanidad que introduce el término antiepiléptico esto es bien importante porque ya desde ahí se empieza a tener la concepción que podrían haber sustancias o maniobras que fueran antiepilépticas lo que recomendaba para la enfermedad del teriotepilé que eran las sangrías y probablemente no estaba muy errado porque si el paciente tenía una sepsis o algo así ustedes saben que hasta mediados de los 1950 la exangineotransfusión era el tratamiento por excelencia para la sepsis antes que hubiera esteroides al limpiar todas las toxinas lipopolisacarios etc la gente podría quedar viva regresando al viejo continente en 1728 nació un reputado neurólogo protestante calvinista médico profesor consejero del Vaticano alguien muy notable para aquella época que ejerció en la ciudad de Suiza de Lausana él escribió sobre las enfermedades de los pobres de los hombres de letras de los ricos y las enfermedades del sistema nervioso dedicó un capítulo de 83 páginas al estudio de la migraña tratado sobre los nervios y sus trastornos y a la vez un tratado completo sobre la epilepsia fue tanta su fama que el 1 de abril de 1787 Napoleón Bonaparte escribió al doctor Pizón para felicitarlo por pasar sus días tratando los males de la humanidad Napoleón que era alguien que tenía el ego ya saben por dónde y señaló y cito palabras sexuales de Napoleón su reputación doctor Pizón ha llegado incluso a las montañas de Córce tengo un profundo respeto por sus obras y lo invito a que conviva conmigo un par de semanas Pizón en 1770 dijo que para producir una epilepsia se requiere de dos cosas una disposición del cerebro a padecerla y una causa de irritación que ponga en funcionamiento dicha disposición no estaba nada errado es la concepción vivo psicosocial o de causalidad que tenemos hasta esta fecha bueno a esta persona no hace falta presentar el Jean-Marc y sin duda es un gran de la neurología de la psiquiatría pero no aportó tanto a la epilepsia como otros autores de aquella época su mayor aporte fue la descripción de la pseudo crisis como ustedes saben la descripción de la mujer histérica en una plática estaban todos los grandes de la época Joseph Babansky Gilles de la Taureta etcétera Bordelighi bueno este es Joseph Babansky su fiel ayudante y ellos pues se formaron en esa escuela de la pintura de sartén Chacó gozaba mucho de dibujar cada una de sus descripciones clínicas y él describía cuatro etapas de la pseudo crisis una fase tónica una fase acrobática una fase contemplativa y una fase de agresividad o de disociación con esto estaba describiendo personas que hacen probablemente trastornos conversivos y que simulan una crisis convulsiva de acuerdo a la sapiencia que ellos saben hoy sabemos que movimientos perniformes o que incluyen que se despegue la cadera de la superficie de la camilla muy probablemente no sea una crisis convulsiva el patrón respiratorio ha sido descrito en los videos de los psicologramas etcétera pero ese fue el principal aporte de Chacó en 1815 se describen las crisis de gran mal y de pequeño mal por Esquirol en el 25 se relata la esclerosis especial del hipocampo por Boucher en 1860 se describen las crisis epilépticas no convulsivas nuevamente por Paret recordemos que estas ya habían sido descritas antes de Cristo en 1880 la esclerosis especial del hipocampo como causa de las crisis imagínense desde entonces ya se tenía acuñada la esclerosis especial hipocampal por Sopre cuyo fama fue tanta que muchas regiones del hipocampo ustedes saben son consideradas o llamadas regiones de Sopre en 1912 se introduce el fenómeno orbital en el tratamiento de la epilepsia en el 38 se lanza al mercado la penitoína y hasta la fecha en muchos países del mundo con bajos recursos y en muchos de nuestros sistemas sanitarios son los únicos dos anticonversionantes que nunca faltan se pueden imaginar o sea estamos ya a 20 años de celebrar un siglo de estar tratando igual a las epilepsias en algunas instituciones sanitarias nacionales en 1970 la primera clasificación y así sucesivamente las otras hasta que se empezó a trabajar en una nueva propuesta en el 2001 que fue publicada ya en firma el año pasado estos son los hitos más importantes de ese siglo pero sería una tremenda injusticia no mencionar a los grandes que desarrollaron la epilepsia Julie Jackson ha sido considerado el padre de la epilepsia él que laboraba en el hospital nacional para la cura y alivio de las personas paralizadas y epilépticas publicó cientos de artículos sobre el tema describió la epilepsia y accionada que es esa de inicio focal como analización secundaria diferenció la epilepsia de los accesos de origen emotivo esa era la histeria e inició la tarea de clasificar las epilepsias ya en 1874 expresaba las ventajas de la clasificación son obvias facilita la identificación y la aplicación del conocimiento para fines prácticos y describía las crisis convulsivas como algo debido a una descarga sin tener el vector cefaloral en aquel retóxico ya sabía que las crisis se debían a una descarga brusca momentánea excesiva de células inestables de la corteza cerebral es decir de la sustancia gris un joven alemán quien estudió originalmente en Busser en el conservatorio de Berlín y luego se cambió a medicina como se puede ver hasta hoy en día en muchas personas que se arrepienten y se vienen alrededor de la medicina introdujo a sus 43 años la cirugía para el tratamiento de la epilepsia durante su carrera realizó más de 400 operaciones en pacientes epilépticos claro los resultados eran distintos a los actuales y fue un practicante temprano de la electroestimulación Pedro Krauss cuando tenía expuestos cerebros de uno y de pacientes hacía pequeños estímulos eléctricos para ver qué comportamiento clínico tenía si movía un dedo un brazo la boca gritaba veía manchas etcétera nadie puede decir dónde nacer pero sí dónde morir esa parece haber sido la guía para la vida de este brillante joven nacido en Wisconsin en Estados Unidos graduado con honores de la Universidad de Princeton que obtuvo la beca Rhodes para realizar estudios en la Universidad de Oxford donde estudió neuropatología luego regresa y obtiene su título médico en el hospital John Hopkins y realizó estudios además en España en 1924 Alemania y Estados Unidos no era ningún sencillito aprovechando y estamos hablando pues de Weiner el padre de la cirugía de la epilepsia aprovechando que en ese entonces la anestesia general conllevaba demasiado riesgos y muchas personas se morían en el acto anestésico se operaban a los pacientes del sistema nervioso central sin anestesia general esto como ustedes saben la masa encefálica no duele entonces se utilizaban solo anestésicos locales y aprovechando que el paciente estaba despierto durante la cirugía Weiner Perkin empezó a hacer estímulos eléctricos con pequeños nitrovoltios en puntos de la superficie del cerebro y le preguntaba al paciente qué sentía si le hacía ver una mancha etcétera y no lo hacía por simple curiosidad o tortura sino que él necesitaba en el acto quirúrgico determinar que el área que iba a extirpar no tenía una función importante entonces empezaba a estipular y todo lo que veía que le daba una función corporal o mental al paciente pues lo respetaba a la hora de la cirugía pero el mapa electrocorticográfico de Weiner Perkin era muy fácil y quizás muy silvestre para aquella época pero Dios los crea y ellos se cumplen realmente no hubiera sido mucho el aporte de la cirugía de Perkin si no hubiera conocido a Herbert Jasper que al igual que Perkin no decidió dónde nacer pero sí dónde morir ambos se instauraron en el Instituto Neurológico de Montreal en Canadá y no en Estados Unidos nos hicieron parabillas de la ciencia en cuanto a cirugía de epilepsia Herbert Jasper nació en Oregon y se graduó en la Universidad de Iowa con doctorado en ciencias de la Universidad de París él y Weiner fueron los primeros en utilizar electrocorticografía en la década de los 50 en el Instituto Neurológico Montreal los dos desarrollaron ahí la electrocorticografía como parte de su innovador protocolo para epilepsia severa ya tenían preselección de pacientes quienes podían beneficiarse de la cirugía y quienes no exploraban medio de la anatomía del cerebro y con esto lograban excluir las áreas del lenguaje etcétera este es el dibujo de los electrocorticogramas de Penfield y de Herbert Jasper con este equipo rudimentario para estimulo eléctrico con microvoltios en negro ustedes tienen las áreas más epileptogénicas en los electrocorticogramas y como ven la mayoría estaba en el lóbulo temporal y dentro del lóbulo temporal la mayoría estaba en las regiones polares de este es por ello que las primeras cirugías de epilepsia del lóbulo temporal casi siempre eran resecciones grandes que tenían que incluir todo el polo temporal y era de más importancia pues hacer la electrocorticografía para respetar las áreas del lenguaje como ustedes saben están comprendidas dentro de los giros temporales superior esta es la fotografía del primer electrocorticograma de Herbert Jasper y Wilder-Penfield y este es el primer paciente que se declaró libre de epilepsia después de una hemisferectomía izquierda probablemente este paciente tenía una encefalítica de Rasmusen que es una encefalopatía bueno se ha llamado de diferentes formas en la historia pero es una encefalopatía epiléptica crónica y aquí ustedes pueden ver como ellos cuantificaban el número de crisis que tenía por mes que iban desde 5 hasta 1000 y como iban aumentando de acuerdo a iban pasando los años de edad de este muchacho y luego de la hemisferectomía izquierda en 1955 quedó sin medicamento y libre de crisis casi a cero en 1965 murió por una hidrocefalia tardía no se sabe exactamente cuál fue la complicación pero lo que sí es cierto es que cambiaron la calidad de vida la foto se hizo famosa porque el chico que necesitaba sostén y obviamente lo ven espástico del lado derecho por decir contralateral a la hemisferectomía que le realizaron pues quedó vivo era capaz de poder platicar hablar con sus padres y sobre todo de no sufrir esa tragedia de tener entre 5 a 1000 crisis por mes de todo esto nos ha quedado un gran legado que es pues la anatomía funcional y la anatomía de las epileptias de Weiner-Pent el epónimo de la enfermedad de encefalopatía o encefalitis crónica focal o síndrome de Rasmus se hace en honor al neurocibujano Theodore Rasmus que vivió de 1910 hasta el 2002 relativamente reciente y él Theodore Rasmus quizás no fungió tanto en la historia porque vivió a la sombra de Weiner-Pent él fue quien tomó la dirección del Instituto Neurológico de Montreal luego que muriera Weiner-Pent por su parte en Estados Unidos no se podían quedar atrás y fue Harvey Willard Cushing que es conocido más por la enfermedad que lleva su nombre por supuesto y por sus trabajos en hipófisis pero él sin duda era alguien brillante también realizó su propio electrocorticograma no se quedó con el de la escuela de Montreal era un tipo brillante era alguien que ya había descrito la tría de Cushing la sociedad de la hipertensión cuando era residente de Neurológico en ese momento ya estaba on fire y es un mensaje también para ustedes que están jóvenes y muy probablemente en ustedes está la mayor posidez el envejecimiento del cerebro empieza a los 30 años yo lo pasé eso ya hace 14 años de tal manera que las ideas más frescas más importantes deben estar en ustedes y es por ello que en este momento de su vida no la desperdicien y si están estudiando en medicina una carrera fin métanse de lleno porque solo así van a poder tener nuevas ideas y formas de poder cambiar la historia de nuestro país y la historia de la medicina de nuestro país y también lo podemos ver desde el otro punto de vista si a los 30 años no hemos ganado o no hemos sido postulados para un premio Nobel sino que ya nos podemos relajar disfrutar de la comida de nuestros hijos vivir la vida porque es muy probable que ya no seamos dominados más adelante él ganó fama por la seguridad de tupores complejos y por supuesto el abordaje de los mejores de hipófisis e hizo trabajo en la estimulación eléctrica porque ya estamos aburridos de mucha ciencia quiero contarles que Napoleón Bonaparte Luis Juan Vitover Isaac Newton Alejandro Magno Agatha Christie Fyodor Tostoyevsky Vincent Van Gogh Julio César Alfred Nobel Dante Alighieri Sir Walter Scott Jonathan Swift Lewis Carroll y Alicia de las Maravillas Leo Tolstoy Handel Paganini Cheikovsky sin número de grandes en la historia padecieron de epilepsia pero para esto vamos a mostrarle dos botones uno que es la sublimación de la epilepsia trasladada al campo literario y la otra es una aberración para la humanidad que sucedió relativamente de forma reciente y el primero por supuesto Tostoyevsky es realmente Fyodor Tostoyevsky ha sido un genio y pocos genios han rendido un homenaje tan detallado a las crisis epilépticas como lo hizo él en toda su obra literaria este fue de los principales escritores de la Rusia zarista era muy comprometido escribir en aquel entonces y sus obras son así no son sencillitas de él se sabe que tuvo epilepsia desde los 25 años escribió hasta 7 obras cuyos personajes tenían epilepsia una de las más conocidas uno de los personajes más conocidos es el príncipe Mishkin protagonista de su obra El Idiota esa se escribió entre 1868 y 1869 y que es además uno de los textos más autobiográficos del autor porque describía sus vivencias cada vez que iba a tener una crisis reflejadas por supuesto en este príncipe que era el protagonista de la novela es un gran legado literario que describe los síntomas de esta mitificada la enfermedad para aquella época y además que lo acompañó toda su vida y en gran parte de sus obras pues bien en esta obra se ven muy reflejadas los sentimientos de él y él describe sobre el príncipe el inicio de una crisis convulsiva esta semiológica en este instante ese instante duró tal vez medio segundo sin embargo el príncipe recordó con toda claridad y lucidez el comienzo el primer sonido un espantoso alarido que brotó del pecho por sí mismo sin que él pudiera evitarlo con fuerza alguna luego su conciencia se apagó de golpe y las tinieblas fueron absolutas es lo que vive un paciente pleno de ahí para allá hay que preguntarle al observador al familiar pero esta es la etapa importante lo que antes se consideraba ahora que ahora sabemos que es pues el inicio de la crisis nada más que en una región específica de la corteza cerebral pues es lo más importante y esa la pueden escribir con lujo detalles el paciente por tanto no es de dejarnos ir de una vez a lo que nos cuenta el familiar sino empezar con el paciente con las vivencias hay sendos estudios de pacientes que han sido subjetivos a videoeléctricos y panoramas que son capaces de predecir la semana que les va a dar crisis y uno dice este es un gran neurótico este está lo que está haciendo es queriendo llamar la atención tiene una personalidad característica del epiléptico etcétera pero no en estudios de videoeléctricos en programas semanales se le ha pedido al paciente que diga si va a concursionar esa semana y tiene una correlación directamente proporcional con el aparecimiento de crisis en esa semana esta es la catedral la catedral de San Isaac al fondo frente a la cual sufrió su primera crisis compulsiva Tostoyevsky fue atendido por el doctor Yanovski pero así como tenemos maneras sublimes de ver la epilepsia también tenemos maneras aberrantes que son mochornos para la sociedad y que las veremos más adelante en 1975 Waxman y Genshwin inspirándose en el caso de este novelista de Tostoyevsky describieron una personalidad característica asociada a la epilepsia y era la personalidad la hipergráfica estos son fotografías de los escritos originales de las obras de él o sea dibujaba caras en medio de las letras muchos clústeres así de letras por aquí por allá un párrafo aquí sacaba una línea para apartar y escribir un poquito más allá casi como cuando somos estudiantes de medicina y queremos subrayar algo importante pero la página nos queda y hacemos una letra una raya para dividir etcétera la hipergráfica la hiperreligiosidad y la hiposexualidad constituyen lo que conocemos como síndrome de Gageway y es esa personalidad característica del paciente epiléptico de larga evolución que también se le han ido agregando en el tiempo otras observaciones es un paciente envolvente meloso pegajoso y que puede lograr que el paciente que el médico haga lo que él quiere si el médico no se planta bien él puede lograr que uno le vaya subiendo automático la dosis del anticonvulsivante sin saber si está teniendo seurocrisis porque el 40% de los verdaderos epilépticos también tienen seurocrisis luego que hacen cambios de personalidad es un campo fabuloso donde se traslapan todas las neurociencias y un ejemplo muy importante pues es este excelente exponente de la literatura de la crucia salista pero también tenemos casos en los que nos podemos avergonzar muchos de ustedes vieron en los últimos 10 años el exorcismo de Emily Rose no es la del exorcista de los 70 no el verdadero nombre o la historia en la que fue basada el exorcismo de Emily Rose fue en Annelise Annelise Michel en Alemania disfrutó de una infancia feliz obviamente bajo los dictámenes del catolicismo a sus 16 años de vida cambió por completo todo su actual al notar que no controlaba su cuerpo debido a temblores involuntarios de una extremidad una forma brusca esto eran crisis de inicio focal por Dios sus padres decidieron llevarlo al hospital psiquiátrico que era donde se atendía en aquel entonces la epilepsia donde los médicos diagnosticaron epilepsia o como era conocida antes ese tipo de crisis gran malo ya obviamente ya no existe ese término pero las crisis convulsivas continuaron y Annelise sumergió una profunda depresión que es una comorbilidad frecuente de los pacientes con epilepsia de difícil control en su tercera crisis epiléptica pues decidieron internarle en el hospital donde empezó tratamiento con anticonviciales la familia de Annelise y ella empezaron a pensar que su enfermedad era algo más que eso se centraron más en fenómenos paranormales explicando su situación como castigo de niño porque veían que no respondía a los medicamentos en el paso de los años y viendo que no mejoraba su situación ellos acudieron a pedir consuelo espiritual e incluso pidieron a las autoridades eclesiásticas el exorcismo pero la iglesia se lo dejó durante dos años porque no cumplía los criterios ya ven que no son los leicos manejamos criterios eso fue negado en múltiples oraciones porque no cumplía sus criterios de inclusión para posesiones demoníacas los cuales eran y eso se le fue explicado a la familia los cuales eran adversión por los objetos religiosos hablar en lenguas extrañas y poderes sobrenaturales pues como los iba a tener la pobre si lo que estaba era atormentada por una epilepsia de difícil control quizás hubiera sido buena candidata sin guía de epilepsia pero no después de dos años y de insistencia en la familia hubo un clérigo un clérigo que si se se animó a realizar el exorcismo así es que cuando vieron eso acudieron a esto y Ernst Hall y el sacerdote Arnold Reims siguiendo el ritual de Román de exorcismo empezaron el proceso un proceso realmente denigrante para una persona estamos hablando que dos veces por semana la obligaban a hacer 600 posiciones incadas pues como para pedir perdón a Dios 600 genoflexiones por cada exorcismo en julio del 76 padeció de neumía los anticoniciales que le dieron probablemente entre ellos estaba caramazepina porque tuvo un cerebro perdedor de sal ustedes saben la desgracia que es un paciente con hiponatremia puede compulsionar más puede alucinar puede tener somnolencia delirio hipoquinético y eso no era posesión demonía que era la hiponatremia que le estaba matando el 30 de julio Annelise murió después de decirle a su madre en un periodo que estaba líder de crisis en letras sexuales que tenía miedo y a los azototes le robó la absolución 1975 no estamos hablando de hipócrates que le recomendaba la amputación estamos hablando de 1975 lo demás es iluminación es un deleite para nosotros como haber llegado a esta precisión de diagnósticos en 1875 Richard Carter fisiólogo inglés registró actividad eléctrica en el córtex de monos y conejos y Hans Berger a quien se reconoce como el padre de la electroencefalografía fue el primero que aplicó dicha técnica en seres humanos no era ningún sencillo en 1900 entró a trabajar como ayudante de Otto Louis y Langer y además ahí conoció a dos famosos investigadores Bohr y Brodman casi nadie en sus investigaciones sobre la lateralización de las funciones cerebrales Hans Berger en 1924 meditó sobre el funcionamiento del cerebro y pensó que si ponía electrodos que se ensaran en el cuero cabelludo iba a ser capaz de ver si había actividad eléctrica o no dentro de la corteza cerebral y es así luego de un consentimiento firmado por una persona como la conectó a un galvanómetro rudimentario esta es la fotografía la ven abajo del galvanómetro utilizado por Hans Berger y de los electrodos que se usaron en aquella época Hans Berger consideró este hallazgo suyo tan extraordinario que quiso repetirlo y estudiarlo hasta antes de publicarlo de hacer el conocimiento de todo digamos la comunidad científica y se cree que realmente pudo haber ganado un premio Nobel pero él no lo publicó de 1924 de su descubrimiento tardó hasta 1929 en darlo a conocer y ahí se acuña el descubrimiento del electroencefalograma desafortunadamente ya no tuvo chance ni siquiera de ser postulado porque él murió él se suicidó a causa de una depresión severa en su propio consultorio Gibson Lennox a quien se debe el término del síndrome Lennox y de Gastón que por su lado también lo describió realizaron los primeros registros en pacientes durante una crisis convulsiva ya no en pacientes sanos entonces era la oportunidad de ver qué actividad eléctrica tenía el cerebro en el momento que ocurría una convulsión y esto fue perfeccionado por Eli Gold de Sol de la Universidad de Columbia él llegó a ser presidente de la American Clinical Neurofisiology Society y de la American Epilepsy Society él desarrolló la técnica del video electroencefalograma en la cual se puede dejar grabado todo el acadecimiento de esto y el primer video electroencefalograma de la historia fue llevado a cabo en 1969 vean cómo estábamos adelantados y sentando el andamiaje para hacer tratamientos de lujo en las crisis convulsivas pero hasta la fecha tenemos dificultades grandes y especialmente en algunos países de Latinoamérica luego vino el impacto de la neuroimagen que era para localizar imágenes funcionales tratar de evitar resecciones de áreas que sean elocuentes y que podamos causar secuelas graves a los pacientes desde el punto de vista funcional la espectroscopía que fue descrito ya en los años 2000 por medio de la cual ya no era necesario ver hiperintensidades del hipocampo para discernir que había un esclerosis especial hipocampal bastaba realizar ese índice de creatina masculina sobre el elacetilaspartato y con esto definir si el paciente tenía datos de esclerosis especial temporal y si a eso le aunamos la atracción del fordix y lateral aumento de la cisura por la idea etcétera pues ya podemos tener el diagnóstico de esclerosis especial hipocampal pero a pesar de todos estos avances y esta gran lista de anticonvulsivantes que hemos tenido a lo largo de la historia desafortunadamente y los que vienen y están por venir por supuesto los nuevos medicamentos antiepilépticos no fue un papel de clinitorio en mejorar el control de las crisis pues esto ya fue descrito por Juan y Brody desde los 80 cuando ellos demostraron que hasta el 36% de los pacientes no van a responder a los medicamentos anticonvulsivantes y no importa cuál sea el segundo o tercero o la combinación de estos es muy poco lo que se gana agregando nuevos anticonvulsivantes al paciente ya solo logramos salvar a un 7% más o sea que si no respondió al primero bien aplicado a buena dosis muy poco probable tendremos éxito en los siguientes trials anticonvulsivantes del paciente y para ello un grande de la historia también Víctor Lin identificó el primer transportador multidroga con esto él llegó a explicar por qué existen pacientes que teniendo un mismo síndrome un mismo desorden epiléptico o sea es decir la misma etiología el mismo tipo de lesión en la resonancia magnética similar localización y eso lo vemos a diario calcadito todo igual uno puede responder al tratamiento y el otro no debería de escoger yo la misma droga antiepiléptica para o anticonvulsivante para un paciente igual pero uno responde y el otro no y esto es porque hay glucoproteínas que él acudió la primera como glucoproteína P la P por permeabilidad que pueden ser agentes que impidan la inserción del medicamento a través de la barrera más principálica o a la neurona o que luego de haber ingresado la puede expulsar de la neurona sin que haya causado su efecto desde ahí pues se describieron un gran número de subfamilias de receptores de proteínas transportadoras entre la cual la más famosa es la familia ABS-B1 pero como prometí no hablar de moléculas pues bueno vamos a continuar y algo más importante es que de las crisis que son refractarias a medicamentos las más importantes son las del lóbulo temporal los pacientes que tienen una epilepsia clasificada hasta aquella época en 1998 como idiopática generalizada hasta un 82% de ellos responden a los anticonvulsivantes pero los pacientes que tienen esclerosis especial hipocampal es decir epilepsia del lóbulo temporal solo el 11% son buenos respondedores a medicamentos la gran mayoría son de difícil control y conforme van avanzando los años pueden caer en la refractariedad y es por esto que en 2001 Sam Weill se da la tarea de retomar la cirugía de la epilepsia y de ahí para acá tomó un giro trascendental puesto que ya no eran las cirugías de Wilder-Penfield sino que eran cirugías más selectivas obviamente ya apoyado en todos los registros que teníamos electrocorticografía estudios de imagen interital espectal etc y es así como se puede llegar a hacer resecciones como las que realizó él de no todo el lóbulo temporal sino de una región nada más de ello de la quinta circunvolución temporal pero esto se fue perfeccionando y cada quien ahí fue haciendo su técnica de lo cual les puedo mencionar a quien está aquí a la en su esquina superior derecha que es Mario Alonso Banegas mexicano aquí está una foto con Herbert Jasper y esta es la casuística de 88% de los pacientes operados permanecen libres de crisis obviamente hay criterios para esto para declarar al paciente libre de crisis pero sin duda que ha sido un pionero de la cirugía de la epilepsia en Latinoamérica y se ha dado la ardua tarea de formar a más de 40 cirugía de epilepsia que vienen de todas partes de Latinoamérica Ecuador Colombia Panamá etcétera a aprender cirugía de epilepsia y no solamente eso él describió una variación de la cirugía para hacer cambiar de este tipo de resecciones que se hacían antes de toda la porción rostral o digamos anterior del lóbulo temporal hacer una amígdala hipocapectomía selectiva con abordaje sulfial de T3 sin causar mayor secuela del paciente y sus pocas comorbilidades han sido algunas fístulas etcétera que son pues son cacahuatas esos espinos es fácil de resolver así es como llegamos a tecnologías más importantes como la estimulación del nervio vago para la evidencia de difícil control y también la descripción de genes Víctor Jara en el laboratorio de la doctora María Elisa Alonso en el Instituto Nacional de Neurología en México descubrió justo en el momento en que yo me estaba formando uno de los tantos genes ya acuñados para epilepsia bioclónica juvenil en familias de mexicanos y esto pues fue conformado en conjunto con el profesor Delgado Escueta que es la autoridad en epilepsia bioclónica juvenil en el Salvador se sabe que el doctor Romero Almer que logró ir a formarse antes que se suicidara Hans Berger gracias a Dios logró ir a formarse con Hans Berger y él regresó trayendo imagínense fue a formarse con el inventor del electroencemalograma se imaginan que una de sus potencias clínicas era el abordaje de la evidencia porque a eso se dedicaba más Hans Berger entonces teníamos alguien que había sido un estudiante de lujo para entonces no había un título universitario de su especialidad en neurología eso estaba todavía en veremos lo cierto es que Rocco con él ya aprendió y él vino a instaurarse en el hospital nacional Rosales y obviamente en su práctica privada una persona muy altruista y en el hospital Rosales hay personas que aún viven que lo conocieron y que podían pasar en los pasillos atrás de él para tratar de aprender algo de lo que el doctor Romero Albergue decía y además han habido intentos para hacer el capítulo de la Isla en El Salvador porque hasta hace yo diría poca un par de décadas la gran mayoría de los epilépticos eran referidos al hospital nacional psiquiátrico para quienes rotaron el hospital nacional psiquiátrico de médicos internos sabrán que ahí la consulta externa casi toda era epilepsia uno se frustraba porque así como la psiquiatría pura era muy difícil era mejor irse a meter a un servicio a historiar a alguien con esquizofrenia que dar consulta externa porque era pura epilepsia en 1990 y no es por eso raro que el neurólogo que estaba destacado en el hospital nacional psiquiátrico que es el doctor Alfredo Orellana en 1999 intentó hacer el capítulo de la ILA en el salvador pero desafortunadamente no logró llegar a Felicester en el 2007 el doctor Félix Martínez el doctor René Silva también intentaron hacer el capítulo de la ILA para el salvador y de todo esto al investigarlo hay constancia escrita en la ILA fue hasta 2012 cuando el 7 de marzo reunidos 17 especialistas se conformó oficialmente la ISAE que es la liga salvadoreña contra la epilepsia que es el capítulo de la epilepsia siendo Claudia Valencia de Mena ahora ya no de Mena pero siempre Claudia y siempre el director o la pediatra la presidenta en ese momento se conformaron estatutos y en el congreso de la ILAE pues se nos dio la bienvenida en el 2012 a El Salvador como un capítulo más de la ILAE por su parte el ministerio de salud a partir de hace 5 años ha firmado cantidad innombrable de papeles en compromisos para atención especializada y moderna de la epilepsia pero hasta hoy en día no tenemos más que fenitoína y fenoarbital en muchos hospitales nacionales aunque los papeles son muy bonitos realmente no gozamos de una verdadera voluntad política para atacar este mal que flagela nuestra sociedad bien finalizamos con la nueva clasificación de la ILAE para la epilepsia un ardua tarea primero eran solo 4 grupos y luego terminaron siendo 8 grupos y ha sido publicada pues y está disponible en cualquier lugar y la historia no termina acá seguirá en el devenir de los años solo hemos hecho un recuento de aquellos hitos de los grandes de la historia que nos han hecho poder pararnos acá para disfrutar un manejo moderno un manejo en el que sintamos que causamos impacto en los pacientes ¿hacia dónde vamos? hacia la precision medicine con estos dos modelos el zebrafish y el rodentine se pueden hacer ya de lesiones o insertar mutaciones de los genes que ya se conocen por ejemplo para el síndrome de draveto y otros síndromes epilépticos se puede insertar el gen en el animal de experimentación y algo importante es que el animal produce el mismo síndrome clínico que el humano si yo le inserto la mutación o la deslesión para síndrome de draveto por ejemplo para draveto el gen SCNA8 si yo le inserto esa mutación del gen SCNA8 la rata hace toda la manifestación clínica que hace el humano para síndrome de draveto y algo más fascinante es que cuando la rata es alterada genéticamente desarrolla displasias corticales heterotopias y neuronas anormales que tienen las mismas propiedades de los encontrados en autopsias de pacientes con síndrome de draveto con esta base se está trabajando en hacerle modelos de knockout a los genes e insertar la mutación o el defecto hasta ahora saber el tipo de mutación del gen ya hay más de 100 genes descritos para síndromes epilépticos hasta el mes pasado son 100 genes descritos esto de saber la mutación del gen ha servido para por ejemplo ver respuesta de las alteraciones del gen SCN8A el síndrome de draveto que es una encefalopatía epiléptica a reimbusole un medicamento que hace 20 años se empezó a usar en la esclerosis lateral notrópica que ahora se está usando entonces ya se puede en este tipo de epilepsia genéticamente determinada tratar con rilusol y recuperar a la rata de un síndrome de dravieto y por otro lado Shirley Sade describió este año que la respuesta anticonvulsiva antideferitoína es mejor si se administra en la noche él está estudiando los ritmos circadianos antedeterminados antedeterminados medicamentos antiepilépticos en la noche es el punto de mayor permeabilidad de la barrera hematosefálica y él propone que en lo veninero si alguna vez utiliza penitoína sabemos que su vida media puede llegar incluso hasta 48 horas pero que por regla de cajón desde que nos formamos en el pregrado y nos quedamos cada 8 horas él propone que toda la dosis debería ser en la noche para causar el verdadero impacto sobre el sin duda